Mi cantar Mi cantar Ay, ¿por qué estoy enamorada? Y no soy correspondiente Mientras trozar Estoy por dentro Mientras trozar Mientras trozar Mientras trozar Un cigarrillo me acompaña a la piso Digo que tu tengo suerte en el amor Más hielas esperto a comer Unirieso, durazón dañando sentimiento No se anotió a las seis y veinticuatro Y tú dormido de mi noche te envidió Que un derramo daba lágrima en tu pecho Para hacer pero ni un beso Te siento Y a las brasieras y curando en la cama Te admiro Baby, si hace que no olvide por qué vuelva Y a las brasieras y curando en la cama Se ve tan buena, más a la costa De que tu cuerpo Y a las brasieras y curando en la cama Te admiro Y a las brasieras y curando en la cama Te admiro Baby, si hace que no olvide por qué vuelva Escucha las palabras Tú te admiro Tú me giras Y me الخ by la mesa En el centro de tu piel Y que tuve tan GOOD Madre, ciega, te quita poder Pero esta noche no se nos moja el cielo Te insisto a aliviarme de las penas Y jurando en la cama Y amiguita Me llené, se hace que me olvide Después de que vuelva mañana Te aseguro, mamá Seré el barruelo Bata la angustia Aquí en mi cuerpo A mí, a mi consuelo Seré la cura de un otro cuerpo ¡Tiene saludos! ¡Tiene saludos! Es evidente que pasamos conmigo Pero nadie moría por amor Esta noche va a ser puya de mis brazos Desquídate con rabia apasionada Es casual que nos hayamos encontrado ¡Vamos! ¡Vamos!